Segundo, ahí viene Segundo que sigue pues con este problema que se defeca en la ropa y que la comunidad a veces no lo aguanta por el olor, pero hay que protegerlo, hay que cuidarlo sobre todo hay que llevarlo otra vez a la clínica Imbanaco para que lo atiendan porque ya parece que se viene, puede no ser para allá, Segundo, SOS por Segundo reiteramos estamos en octubre 20 y todavía Segundo anda por las calles de Siloé después de que se viene de la clínica Imbanaco y que vuelvelo a llevar otra vez porque los médicos lo van a operar pero en un segundo se escapó según dice la gente pero eso no es comprobado tampoco así que Segundo sigue pues y SOS por Segundo para que recuperarlo porque de todas maneras es triste que le empata, que le echen agua porque él tiene un problema físico no es una cosa de droga ni nada, sino que tiene un problema físico y que se debe atender hay médicos que han querido hacerlo, han querido ayudarlo pero parece que se vino de la clínica Imbanaco allá va pasando el segundo y hay que defender, hay que cuidarlo acá en Siloé, esa es nuestra gente que hay que respetarla Segundo, el indigente de Siloé que tenemos que recuperar Gracias.